Bienvenidos a un nuevo vídeo, vamos a ver cómo implementar IntelliJ, esta gran idea de Java, uno de los más robustos en nuestras aplicaciones con Spring Boot. Ahí vamos a ver que tenemos dos versiones, una versión de pago, que se le conoce como Ultimate, que es la que no vamos a utilizar, claro, porque es de pago y no todos podemos darnos el lujo de comprar una licencia para desarrollar, así que vamos a utilizar la versión Community, que es gratis y la podemos cargar y la podemos utilizar para desarrollar y vamos a ver cuál es la forma para poder crear nuestras aplicaciones en Spring Boot sin tener esta versión de pago que incluye el plugins, incluye todas las herramientas para traer con Spring Boot, pero esta que es gratis no, pero hay una forma y es la que vamos a ver, entonces comenzamos, nos vamos a ir a la página, buscan en Google, IntelliJ, tal cual, nos vamos a la página de JetBrains por acá JetBrains.com, IDEA, es cierto que es el IDE para trabajar en Java, ok, el tema es que claro, si nos vamos a descargar acá como dice, descargar, nos muestra IntelliJ IDEA Ultimate, que es la versión de pago y prueba gratis de 30 días, es decir, si la cargamos, la instalamos, solamente tenemos 30 días para probarla y traer todas las características, pero después tenemos que pagar, y no, la verdad que yo no quiero Ultimate, quiero la versión Community pero tampoco me da opciones, si fijan, acá dice IntelliJ, ah claro, justamente un poquito más abajo me da la opción IntelliJ IDEA Community Edition, ya, el IDE para desarrollo puro en Java y Kotlin pero esta versión, tengan en cuenta que no trae soporte ni a Spring, ni a Java Enterprise Edition solamente a Java puro, Java Standard Edition, es decir, para un curso de Java, solamente de Java, estaría bien aunque claro, hay formas para trabajar con Java Enterprise Edition o Jakarta y también hay formas para trabajar con el Community y con Spring que, bueno, no es la mejor forma como la que trae Ultimate que trae todo integrado, trae plugins, trae herramientas, todo integrado sin salirnos del IDEA, podemos crear los proyectos, así como lo hacemos con Visual Code, por ejemplo bueno, en fin, nos vamos a ir al Community, que es que me interesa así que pueden bajar, buscan Community acá, o incluso se van acá a otras versiones también aparece acá el Community, si fijan, acá sale, bueno, el Ultimate pero acá sale el Community, para Linux, para Windows, para Mac perfecto, pero en fin, me voy acá descargamos acá, seleccionan el sistema operativo aunque por defecto, se lo voy a seleccionar por ustedes si fijan acá, descargar, en mi caso, como estoy con Macintosh de forma automática ya detecta, así que según mi CPU voy a seleccionar Apple, este de acá bien, y se empieza a descargar acá, si fijan, ya se está descargando todo lo demás es completamente opcional, no es necesario que envíe nada y eso es todo, esperamos que termine y comenzamos la instalación, bueno, en Windows es mucho más fácil con doble clic se instala, siguiente, siguiente aunque en Macintosh también es simple bien, voy a volver acá, me voy acá acá tenemos esto de acá lo vamos a arrastrar, para poder instalarlo en Mac, acá me dice que ya lo tengo instalado, pero lo voy a reemplazar por la última versión si fijan, a ver si está descargando si está instalando y ya lo tenemos perfecto, entonces nos vamos acá lo vamos a ejecutar por primera vez, continuar acá, compartir data no enviar esto ya lo podemos cerrar y acá lo tenemos entonces acá, nuevo proyecto, o podemos abrir un proyecto existente bueno, vamos a ver un poquito el nuevo proyecto, si se fijan acá no me aparece nada con Spring si tuviera la Ultimate acá aparecerían herramientas para crear proyectos en Spring acá puedo crear un nuevo proyecto si se fijan, le puedo dar un nombre la ubicación selecciono el lenguaje por ejemplo, selecciono el Build System con Maven, por ejemplo es un proyecto con Maven o Gradle o IntelliG normal, pero por ejemplo con Maven típicamente Java Maven la versión de Java si fijan, acá la i7 en fin que autodetecta y agregar código ejemplo en fin que eso lo podríamos omitir si fijan acá el Group ID y el nombre proyecto el Artifact ID y crear y con eso creamos un proyecto pero sin Spring pero a mí me interesa crear un proyecto con Spring bueno, también podemos crear proyectos con Android con Kotlin con Java FX Maven Arquetipos Arquetipos que no es lo mismo que crear un proyecto Maven que lo creamos acá un proyecto Maven con Java en fin pero a mí me interesa por eso voy a cancelar a mí me interesa abrir un proyecto existente es decir, de Spring Boot pero para eso lo tenemos que ir a crear entonces volvemos por acá abrimos una pestaña o nos vamos a claro abrimos una pestaña por acá vamos a buscar Spring Initializer así tal cual Initializer Initializer Enter entonces Start.Spring.io Spring Initializer hacemos un clic y acá tenemos una interfaz web online que nos permite crear un proyecto con Spring Boot así que es fantástico acá indicamos el tipo proyecto vamos a utilizar Maven Java lenguaje Java la versión de Spring Boot la última estable que no sea nada de Snapchat ni tampoco versiones Milestone o M3 que son versiones de desarrollo que todavía se están desarrollando mientras que esta es la Realiz la última entonces com por ejemplo com. quitamos el example vamos a colocar vamos a colocar no sé Andres punto Spring Boot app nombre le ponemos Spring Boot guión app guión Intelligent vamos a colocar Spring App Intelligent aunque el nombre Intelligent estaría más pero igual de otra forma lo vamos a dejar el Package Name este es el Package de Java este es el Group ID de Maven el Group de Java lo dejamos solamente hasta acá hasta el app mismo ahí hasta el app quitamos el punto mismo Group ID que el Package de Java Packaging JAR ya que es un proyecto JAR que se va a ejecutar un proyecto de Spring Boot que incluye un servidor Tomcat utilizamos la versión de Java 17 que tengo instalada dependencia por ejemplo para bueno valga la redundancia para el ejemplo vamos a utilizar web entonces voy a buscar por web Spring Web entonces agregamos Spring Web perfecto lo tenemos ahí vamos a agregar otra más por ejemplo DevTools por ejemplo DevTools que tenemos acá Spring Boot DevTools para que se reinicie el servidor cuando estemos editando el código entonces probé una rápida reinicio de aplicaciones en vivo un servidor Live Reload que nos permite a medida que vamos desarrollándose actualizando en caliente esa es la idea entonces tenemos Spring Web eso sería entonces esas serían las dos principales podríamos tener JPA pero para el ejemplo de un Hola Mundo bien simple Generate simplemente Generate entonces recuerden acá podemos agregar mucha más dependencia la que necesitemos esto es muy parecido por ejemplo al Wizard que nos provee o el Plugins o herramienta que nos provee Visual Code por ejemplo pero Visual Code lo tiene integrado en IntelliG no una página externa a menos que paguemos licencia por Ultimate pero recuerden no es la idea entonces exportamos acá tenemos el ZIP listo en Download por ejemplo entonces nos vamos a ir al IntelliG por ejemplo pero antes del IntelliG voy a regresar acá voy a regresar acá acá tenemos la aplicación significa que se descargó la voy a copiar y la vamos a pegar para el ejemplo acá en escritorio entonces pegar elementos que la tengo por acá se fijan ya ahí está nos vamos acá abrir buscamos Desktop acá tenemos el ZIP pero el ZIP para que lo pueda reconocer lo tenemos que comprimir para que pueda reconocer el proyecto entonces con doble clic ahí lo tenemos le hacemos un clic ya tenemos el proyecto Maven ahí tiene el PomeXML abrir le colocamos confiar en el proyecto y acá lo tenemos acá lo tenemos entonces IntelliG idea quiere acceder a los archivos del tu carpeta escritorio le ponemos ok perfecto ya lo tenemos ahí tenemos nuestra aplicación ponemos pantalla completa acá tenemos bueno estas son carpetas que están ocultas a mí me interesa el SRC el SRC es como lo más importante ya entonces acá podemos crear package bueno acá tengo el package principal package principal la clase principal con el método main acá vamos a aquí tenemos la clase principal con el método main perdón acá y esta es la clase que podemos ejecutar acá nuestra aplicación pero como no tenemos nada acá vamos a crear un new package buscamos package por ejemplo com andres springboot app le ponemos controllers acá vamos a crear siempre dentro del package principal es decir dentro de com andres springboot app creamos controller porque todos los archivos y clases del proyecto controladores clases service repository clases entity es decir cualquier archivo y clase del proyecto de nuestra aplicación springboot tiene que estar dentro del package principal donde está la clase con el es decir claro la clase principal de springboot de arranque con el método main que tiene la notación springboot application acá está todo pero básicamente acá está toda la autoconfiguración del servidor Tomcat que viene incluido autoconfiguración del proyecto que también lo podemos personalizar en recursos en application properties por ejemplo conexiones al aseato configuraciones jpa de evennet en fin un montón de cosas entonces vamos a crear un controlador new java class y acá seleccionamos si es una clase interfaz en fin pero dejamos class class ya ahí class le damos un nombre por ejemplo hello controller por ejemplo hola controlador ok lo primero ya que diga no usaches no se preocupen ya está bien porque son clases propias de spring que nosotros no la vamos a ejecutar directamente lo mismo que está acá esta clase de acá si llega a aparecer el mensaje de que no se está utilizando lo mismo son clases del framework que la utiliza y la ejecuta la máquina actual de java y por supuesto el spring framework y springboard lo mismo que está acá pero si hagan caso omiso a ese mensaje no usas solamente está diciendo que no se está utilizando pero la vamos a anotar con controller y ya con eso estamos diciendo que es una clase controladora de sprint ¿se fijan? ya es un controlador y luego puede tener métodos por ejemplo con un request get mapping importamos le damos una ruta url slash por ejemplo le voy a poner foo o un nombre que queramos le voy a poner de hecho app foo le podemos colocar acá app foo yo sé que es un vídeo un poco largo porque quiero incluir tanto la instalación como vimos de intelligy como un hola mundo entonces acá tenemos la ruta app foo bajamos siempre métodos públicos del controlador entonces public devuelve por ejemplo va a ser una aplicación rest un rest entonces acá en vez de devolver un string que sería para el nombre de la vista vamos a devolver un objeto que se va a convertir en json y que mejor que un map un map de java que va a tener valores string si fijan string perfecto lo que sí me faltó acá en el map vamos a autocompletar acá acá ya va útil lo importamos acá tengo que hacer una corrección porque esto va a ser un controlador rest entonces en vez de que sea controller a secas le vamos a colocar rest controller rest controller importamos rest controller eso lo quitamos ya entonces rest controller esto lo quitamos porque solamente vamos a utilizar rest controller rest controller es un controlador de hecho si hacemos clic lo colocamos aceptar es un estereotipo es una especialización de controller si fijan está formado por controller y response body es decir todo el contenido de la respuesta se va a pasar al cuerpo de response como un json entonces claro entonces rest controller es una combinación de controlador y response body no es un contenido html por ejemplo sino un json ya entonces para el json acá le voy a poner nombre método full perfecto bajamos y vamos a tener un map que contenga un string string también como valor json igual new hash map acá lo tenemos bajamos json punto put por ejemplo acá vamos a colocar un valor entonces message hola mundo pin boot api rest por ejemplo así que fantástico bueno y eso lo tenemos que devolver el json entonces return json ahí lo tenemos y acá podemos pasar más parámetros podemos pasar un objeto un objeto factura invoice user cliente o client en fin según nuestra aplicación entonces ahora lo vamos a probar ahora claro como levantamos ejecutamos nuestra aplicación en spring boot si no tenemos integración con el IDE bueno bien simple nos vamos a la aplicación perdón a la clase con el método main acá con el método main dos formas nos vamos a la clase o sobre la clase principal clic derecho y run ejecutamos el método main o acá run si fijan acá o acá entonces spring boot app main ejecutamos la aplicación y eso es todo y con eso va a levantar nuestro proyecto ya lo tenemos está funcionando entonces ahora tenemos que ir a esta ruta app foo nos vamos a ir al IDE por acá localhost localhost 2.8080 que por defecto slash slash foo y ahí tenemos hola mundo spring boot app y rest así que ahí lo tenemos funcionando entonces bueno ahí tenemos nuestro IntelliG funcionando y por ejemplo si agregamos acá por ejemplo vamos a duplicar esto y esto lo seleccionamos por ejemplo le ponemos date acá le colocamos new date de java útil muy importante de java útil pero como es del tipo string si fijan un map que devuelve es decir que guarda datos del tipo string aunque también podrían ser del tipo object si quiero guardar la fecha completa la fecha completa colocamos acá object y acá object y si lo queremos guardar como string punto toString y invocamos el método toString por ejemplo si guardamos en caliente se va a actualizar porque tenemos el devtools o al menos debería bueno al parecer no funcionó a ver si acá no no lo toma bueno debería tomar acá el devtools quizás por alguna razón no sé no me está tomando pero no importa de todas formas lo pueden hacer un rerun se fijan acá mismo rerun no volver a preguntar y stop y volver a ejecutar cuando hacemos un cambio entonces ahora volvemos acá y acá tenemos la fecha date y message entonces esa sería una forma de date otra forma sería del tipo object por ejemplo object y lo mismo acá object guardamos y sería exactamente lo mismo ok ahí lo tenemos eso sería todo espero que les haya gustado recuerda si te gustó mi contenido apóyame con un like con me gusta en el video y también por favor mucho mejor también aparte del like de me gusta de suscribirse porque suscribirse me ayuda un montón para seguir creciendo acá en la plataforma de youtube eso me ayuda mucho entre más suscriptores mejor además que más me motivo para crear nuevo contenido de distinto tipo simple como este más avanzado también como hemos visto en otros videos en fin y también en la campanita una vez suscrito hazle clic en la campanita para que te lleguen las suscripciones perdón para que te lleguen las alertas cuando suba un nuevo video eso sería bueno nada más así que nos vemos